Esas pechugas que tienes de una... Yo entiendo que de una se le para. Como un Power Ranger. Me asusté porque yo dije, este viene con sus superpoderes para... El día de hoy, en la casa de los famosos, Clovis tuvo su podcast Cotorreando con Gladys. Y bueno, para comenzar, ha hablado también con Maripilli y le ha preguntado acerca de qué ha pasado estos últimos días. Maripilli menciona que el perdón ha llegado al Cuarto Tierra y que sé muy bien que en una familia tiene que existir eso ya que muchas veces el perdón no llega a casa y solamente son seres con un sentimiento de dolor y que el perdón, la verdad, libera y es lo mejor que pudo haber pasado en el Cuarto Tierra. Posteriormente, le preguntan a Maripilli tres personas que no quieres en esta casa. Menciona Lupillo por tener un corazón negro, Cristina por ser una persona falsa, malagradecida y Patricia por simplemente estarme atacando a mis espaldas y no decirme las cosas de frente y caloteándome. Le preguntan a Maripilli Oye, ¿y no te gusta un colágeno como Rome? Y menciona, mira, Rome es un joven muy atractivo. Se lo dejo a mi hija Ariana y menciona, ¿pero no te gustaría ese colágeno? Y Maripilli menciona, mira, yo ya tengo 46 años. Yo ya soy una mujer grande, una mujer ya realizada. Y le preguntan entonces, Clovis, ¿entonces te gustan los de tu edad de 46? Y Maripilli, pues sí. Pero Clovis le dice, bueno, es que a esos ya no se les para Maripilli. Y Maripilli menciona, mira, que con estas tetas se le para de una. Y se empiezan a reír. Además de esto, le preguntan, Maripilli, ¿cuál fue el posicionamiento más fuerte? Y menciona el derrame que le hizo como Power Ranger. Y dije, este va a sacar sus superpoderes y me va a sacar de la casa. Yo tuve miedo porque dije, y ahora este ya lo transformé en Power Ranger. ¿Qué está pasando aquí? Porque él me decía, cancelada, cancelada, cancelada. Y yo, en mí, cancelada, cancelada, cancelada. Y me preocupé porque yo estaba como Power Ranger atacando. Y Clovis, bueno, lo bueno que ha llegado el perdón y Maripilli, sí, ya todos somos una familia unida. Y la verdad, queremos que todo el Team Tierra esté unido. Y lo que es Clovis. Menciona exactamente, gente, todo el Team Tierra tiene que estar activo. Yo, esta vez, estoy salvado. Estos tres de aquí están nominados. Gente, sálvenos. Si no, ya después ya no voy a tener a quién entrevistar. Y se empiezan a reír. Y bueno, como puedes ver, ahí vemos a Clovis. Incluso hasta brincar con los tacones. ¡Ali! ¡Woo! ¡Dios mío, se puede caer! Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.